Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 34 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a New Nation como última guerra y bueno antes de comenzar con el show pues ya saben que si no han dejado su like chavos píquenle de una vez truz suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora si chavos bueno en esta ocasión me mandé contra este Bonnie Mau con Hércules sin ninguna misión lo cual fue el peor error que pude haber yo hecho aparte de que como ustedes pudieron ver al inicio por eso no lo puse en cámara normal que decidí utilizar potenciador de invulnerabilidad en la pelea porque dije bueno probablemente me lleve unos cuantos golpes pero no, si me golpearon pero al final en lo que perdí más vida fue en la degeneración que iba yo recibiendo vean nada más como iniciamos la pelea chavos apenas han pasado 20 segundos no le he bajado casi nada de vida no quise utilizar potenciador de una barra de poder porque aparte de que solamente tenía una era el último que me quedaba no solo eso sino que por la habilidad de Bonnie Mau no iba a permitir que yo consiguiera una barra de poder entonces por eso dije no pues yo mejor me voy por el pote de una barra perdón de invulnerabilidad y creo que me va a ir mejor bueno ya tenía la inmortalidad activa empecé a interceptar todo salió muy bien y aquí es donde debí haber utilizado el especial 2 porque en motes aquí quería conseguir el especial 2 tirarlo y justo cuando me iba a tirar el especial 2 que me iba a echar para atrás me alcanzó su golpe de Bonnie Mau fue demasiado rápido no reaccioné lo suficientemente rápido y me terminó matando yo así de que no puede ser vaya manera de terminar esta temporada con una muerte más claro que sí si no no sería una temporada perfecta para mí bueno chiste que dije ok vamos a reemplazar el pote de invulnerabilidad ya vimos que no funcionó al menos ahorita ya tengo 3 misiones con Hércules lo cual me va a permitir no aturdirme en dado caso que la termine cagando y vean como les dije conseguí apenas un cuarto de barra de poder por la habilidad de Bonnie Mau pero conseguí unos cuantos combos en esta ocasión si se portó bien el Bonnie Mau conseguimos la precisión certera para que en dado caso que se activara lo que es el nodo global pues ya no hubiera problema y listo ojalá así hubiese sido la primera pelea que tuve creo que mi error fue eso haberme mandado con Hércules tenía un Kingpin que pude haber mandado pero como no tenía la sinergia full de Kingpin decidí y dije sabes que vamos a mandar a mi Hércules yo creo que si la armo porque en mi asignación original no tenía yo planeado mandarme con Hércules para ese Bonnie Mau al final me costó la muerte y pues ni modo prefiero ser yo sinceramente a ser otra persona y bueno en la segunda sección me tocaba el camino 8 que de hecho no tuvimos ninguna pelea en la sección 1 como les he mencionado he tratado de darme la menor cantidad de peleas aún así tuve como en la cuenta principal que 100 perdón 60 peleas más o menos de las cuales murí bastantes veces también creo que hasta perdí la cuenta como unas 6 y este pero pues traté de darme la menor cantidad de peleas posibles aún así pues si terminamos muriendo bastantes veces este Dormammu pues no representó ningún problema en una que otra ocasión se activó el nodo global porque consigues robustez en ese nodo si haces bloqueos perfectos entonces pero pues nada de que preocuparse me curé nuevamente ahora para este Simbiote Supremo teníamos la sinergia de Mr. Fantástico lo cual cada que derribamos al oponente aplicamos una desventaja de Demolición no lo hice con este con ese afán de querer ganar un poco más de daño simplemente a Mr. Fantástico lo utilicé para poner unas preluchas en la sección 1 para una pelea en específico que mandé a un compañero y pues ya entonces prácticamente esta pelea era casi casi para Doom porque originalmente les digo la pelea contra ese Bonima aún no me tocaba la cambié a último momento lo cual fue un error y pues bueno bajamos a este Simbiote Supremo sin problema alguno y pues si nada más nos hacía falta una última pelea que era contra esta Scarlet Witch ya había muerto una vez entonces dije vamos a poner otro potenciador de vulnerabilidad porque no queremos volver a morir la guerra íbamos ganando desde el principio New Nation se nota que no fueron con todo en esta guerra entonces pero eso no quería decir que nosotros no íbamos a intentar ganar obviamente igualmente no significaba casi casi para nada que nosotros ganáramos porque independientemente si ganábamos o perdíamos íbamos a conseguir el mismo la misma posición cuarto lugar dado que las alianzas que estaban que estaban en el segundo y tercer lugar les tocaron guerras relativamente fáciles eso se debe a que pues ellos cambiaron de alianza al inicio de la temporada es una estrategia que muchos utilizan a algunos no les gusta a otros si yo sinceramente me da igual pero pues si como que se siente un poco gacho de que no te puedas enfrentar a esas alianzas de hecho nosotros no nos enfrentamos para nada contra el segundo y tercer lugar XK9 y D69 alias Is8A no nos enfrentamos a estas alianzas en esta temporada por el mismo motivo que ellos tienen poco war rating entonces es una pena es una estrategia de ellos les funcionó y pues ni modo bueno antes de irnos chavos esa fue mi última pelea ahora les enseño la pelea del jefe de mi compañero Stellar que de hecho fue el MVP en este grupo dado a que yo me asigné menos peleas en esta temporada como vi que a él le iba muy bien decidí sabes que mejor darle las peleas que yo usualmente hacía las más difíciles si se la vi a él porque viene en una muy buena racha y de hecho él terminó con 107 peleas en esta temporada y este cero bajas de los mejores miembros aquí del grupo 3 de Gidai Assassins y pues le tocaba bajarse a este Wong como ustedes pudieron ver Wong es técnicamente un counter de Spiderman 99 porque pues prácticamente anula lo que es el Whistle es una habilidad de Spiderman 99 que lo beneficia bastante pero sinceramente Spiderman 99 es muy bueno contra los jefes no tanto por esa desventaja que ha aplicado el enemigo sino por la ventaja que el enemigo aplica al momento de pelear contra el recuerden que cuando tu utilizas Spiderman 99 y el enemigo tiene True Strike golpe certero en la nodo pues recibe 75% menos de daño y la verdad fue muy sencillo lo bajó sin problema alguno mi compañero y pues ese fue el Wong de jefe fue el último jefe de esta temporada por eso es que se los enseñe Spiderman 99 es uno de los mejores luchadores científicos en el momento y mejores atacantes si es que no lo banean algunas alianzas y pues al final chavos terminamos ganando esta guerra como ustedes pueden ver ganamos 8 a 1 y si la única baja que hubo en la guerra fue mía esa baja que vieron contra el Egonimau fue la única baja que dimos bastantes guerras de hecho tuvimos sobre todo en la segunda mitad de esta temporada que solamente morimos una vez vaya que mejoramos bastante de hecho van a haber unos cuantos cambios en alianza por retiro más que nada algunos compañeros van a retirarse son como 3 a lo mucho nada más pero pues creo que ya están cubiertos los espacios pero si la verdad nos vemos muy bien vamos a esperar a ver que sucede en la tabla de posiciones actualmente estamos en la posición número 4 la única manera en la que podemos subir es si llegasen a bajar puntos a las alianzas que hicieron trampas y en dado caso que las las tres primeras alianzas hubieran hecho trampa pues subiríamos de puesto mientras tanto pues no nos vamos a quedar en el cuarto lugar una pena pero pues no debimos de haber perdido las sobre todo las segunda la segunda guerra fue contra gente 40 esa bueno nos heriaron no dieron ninguna baja se esperaba que íbamos a perder esa después de que yo tuve un mal inicio en esa guerra y este pero las guerras que si no debimos de haber perdido era contra Black y contra NXS creo que esas guerras la verdad no debimos de haberla perdido sin embargo las perdimos porque nos confiamos jugamos mal y pues ni modo ya saben que de eso se trata el juego de eso se trata de las temporadas el que cometa menos errores es el que pues va a quedar más arriba entonces tuvimos nuestra oportunidad no la supimos aprovechar y pues ni modo a tratar de aprender de esos errores mejorar para la siguiente temporada que pues va a ser el mismo nodo global solo que van a haber unos cuantitos cambios que se van a aplicar pero para la temporada 36 si no han visto ese video se los recomiendo que lo vean ya se subió más o menos como es que va a estar funcionando las listas negras las listas blancas y los nuevos baneos no entonces pues si chavos esto ha sido todo por la temporada número 34 esténse al pendiente de los chats tanto whatsapp como online vamos a ver si en que acaba esta temporada si hay doqueos o si no hay y pues si esténse al pendiente vamos a estar subiendo videos diferentes ahorita en el descanso de la temporada voy a ver si empiezo a subir videos de tops y de algunos tanto defensores como atacantes de guerra voy a tratar de enfocarme un poco más en guerra que es más o menos que la mayor parte de la audiencia ve este canal así que pues bueno nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho y estén pendientes bye